¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, que es Metal Warrior Games. Vamos a seguir jugando el juego Resident Evil, Resident Evil 2, capítulo número 6, el episodio número 2, la segunda parte del episodio 2, porque no sé ya, es un quilombo de episodios, la parte 6 de los vídeos de mi canal, ¿está bien? Ahí está. Vamos a seguir, que estamos por abrir una puerta con Barry Burton y Natalia. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo esto, a ver qué pasa detrás de la puerta, misteriosa. Bueno, continuar, sí señor, muy bien, estamos acá en esta puerta que matamos a un monstruo grandote que nos reboleaba cosas, chequea adentro si hay algo, no, no, bueno, y no porque cambia la carga ahora. Mirá, cargando, lo está cargando, recién empieza el capítulo y ya nos carga, ¿a vos te parece? Ahora terminaba el capítulo. Fin. Bueno, muchas gracias. Uh, uh, lleno de los monstruos. Sí, no, esto, esto no terminaba acá nomás. Acá yo siento... Estoy sintiendo que hay como una especie de... ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué es esa visión rara? No sé, pero yo también la veo. Y yo también la tengo, así que... Acá es donde estaba la puerta loca, viste que se abría... Yo por acá no puedo pasar. No, yo tampoco. Tiene que haber un agujerito, por acá está el agujerito, ¿ves? Ahí está el agujerito. Sí, igual no entiendo por qué pasó, cuando estás ahí, ¿ves? Se distorsiona todo. Natalia, pasa tú. Arré que yo puedo pasar por acá. Como que hay gas. Sí, hay gas algunos. Sí, sí, es como que hay un gas. Bueno, te caes, Natalia. Ahí voy. Pará que están todos los bichos acá. Bueno, agachate. ¿Dónde? Sí. Son invisibles los bichos, por eso tenemos así. Se está acercando. ¿Es pifio, no? No sé. Se está acercando. No sé dónde. Ahí, dispara. Sí, sí. Se está acercando. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba el coso. Barre, están cerca. Sí, ya sé. Dispara, rápido. ¿Dónde, boludo? Justo al frente mío. Ahí no. Gasté la mango. Son los invisibles, la concha es su madre. Estos bichos de mierda. Vamos a tener que ponernos en alguna posición. Donde yo vea lo que... Hay otro cerca. Acá hay algo. Ladrilla. Ah, es justo atrás tuyo. Ahí. No. Ahí arriba. Parre, está cerca. ¿Dónde, boludo? Pará, pará. No, para abajo. Vas a la derecha. Se acerca. No lo veo. Dispara, rápido. Ahí le pegaste uno. Pará, no tirés mucho tiro. Ahí está. Dispara, rápido. Pará, pará. Pará, no tirés. Pará que vuelva acá. Ahí, dispara. No, pará que está arriba de la cosa. Ahí está. Uh, boludo. ¿Lo que va a hacer esto? Sí. Hay que ir por acá. Tienes que pegar de a pocos tiros, de a uno nada más. Sí, bueno. Pará, venimos a buscar si hay algo más por acá, no? Sí. Por acá abajo. Si pongo la linterna, va a ser mucho más útil. Sí. Otro por ahí arriba. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ah. Yo tengo la cosa, no? Sí. Pará. Tira el ladrillo ahí. Alejate, guarda. No, pero no puedo tirar el ladrillo yo. Sí podés tirarlo. ¿Puedo tirar? Sí, mirá. Con R2. Ah, mirá. Salí, eh. Pará que viene algo volando. Ten cuidado. Ahí lo maté. Muy bien. Sí señor. Bueno, ¿vamos por acá arriba o vamos por allá? Mmm, vamos por acá arriba. Agarrate el ladrillo. Ah, entendés para qué sirve el ladrillo. Sí. Dame una cagada, pero. A ver. Ahí hay otro ladrillo. Hay un cofre para vos. Y aquí hay una mesa de trabajo. Creo que es una mesa de trabajo eso. No. ¿El cofre dónde está? Allá. Acá tiene que haber algo. Acá tiene que haber algo. Vamos a ver. Creo que la nota ya la habíamos leído antes. Resultado de experimento. No se me la conoce, cabrón. El último simulacro nos ha acercado. El último simulacro nos ha acercado incluso al test final. Esta vez le han puesto ascensores en una policía. Lo habíamos leído desde el pasado. Chao. Ahí está. Yo tengo las manos chiquitas. Dale. Utiliza tus manos, pequeña. Creo que hay cosas para hacer una mejora. Bábulo pibe. Si va no era una cosa de mejora esa. ¿Hay algo ahí? No. No veo nada. No veo ninguna obra. Pero acá puede haber cosas. Elementos. Diversos obstrucciones. No. Acá esto es todo. Es la puerta loca. Y toda la mierda. No hay un chato por aquí. Al pedo. Al pedo. No, por lo menos matamos y aprendí a matar a un bicho yo. Muy bien. Un aplauso para Yuyagami. No, para Natalia. No, no. Un aplauso, gente. A ver, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Muy bien. Así me gusta. No se escuchaban los aplausos. Obvio que sí. Obvio, obvio que yo los veo. Si aplauden o no aplauden. Los holo. Comeosas. Bueno, hay que ir al otro lado. No, ese es Radamantes. Igual estamos spoileando un chiste. Que todavía no salió. No importa. Pero no importa. Ya se van a enterar. Yo lo que quiero ver es como vas a... Hablando de juegos. Si. Como vas a tratar de editar el último capítulo. Del otro día. De los caballeros. No se como lo voy a editar, pero de alguna manera los vamos a editar. Porque fueron un manojo de gritos y cosas raras. Si. Lo importante es que lo pasamos. Che, dimos la vuelta al pedo. Si. ¿Para dónde tenemos que ir? Estoy perdido. Estoy perdido. Eh. 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 Vamos por acá abajo. Vale. Tiene que haber otra puerta, otro lugar. Algo para ir más abajo de lo evidente. Por ahí está el bicho que matamos en la puerta. Muy bien. ¿Por acá? No. No. Este es donde vinimos. Eh. No sé. Tengo una gran confusión. No sé en dónde estoy. Sí, sí. Nos perdimos. Gente. A ver si nos dice por dónde tenemos que ir. Estoy levemente confundido. Hay que ir para aquel lado, pero no sé cómo llegar allá. A ver. Vamos. ¿Qué hicimos por acá nosotros? Acá por acá recién venimos. Venimos por acá. Esperá. Nosotros hicimos algo acá, en esta parte. Habíamos abierto una puerta, alguna cosa rara. Qué sé. ¿Esto qué es? Una puerta. Y con esta salimos afuera. Con esta salimos afuera. Por acá entramos. Está bien. Acabá que habían que entrar a matar esos bichos y nada más. Pero no creo, porque no hicimos nada. No, no, no. No hicimos absolutamente nada ahí adentro. Muy bien. Estamos confusos, confundidos. Confucio. Estamos perdidos. No sabemos dónde tenemos que ir. Está bien, pará. Salimos afuera. Dirégete a la torre. ¿Y la torre? No, pero no. No, aquí por ahí. No, no, sí. Hay algo que hacer adentro. Hay algo que hacer adentro. Que ahora lo vamos a descifrar juntos, todos unidos. Porque es un momento de unidad. Es un momento donde todos debemos trabajar en el conjunto. Para un mejor Resident Evil. Y sobrevivir... A los monstruos. A los monstruos y los bichos. Ah, claro. Boludo. ¿Qué? Tenemos que venir para acá. ¿Y ya para acá vinimos? No. ¿Por esta puerta nos fuimos? Claro. Estabamos en la enfrente. Shhh. Muy bien. Ahí está. Dirígete a la torre. ¿Qué te pasó? Se pinchó con un pin. Opa. ¿Qué pasó? ¿Se la dio la pleta? Sí. No debería pasar eso. Bueno, pero todo en la... Muy bien. ¿Acá hay bichos? ¿Y afuera? No estoy viendo nada todavía. Por ahora. Por ahora. ¿Anda la usa? Ahí hay algo. ¿Dónde? Ah, está en un pozo. Eso fue romper. No tengo bala de pistola, quiero que lo sepan. No puedo romper. Ahí está. Ah, robé que ya estaba. Lo teníamos. ¿Qué? Claro, ¿viste? No lo contó. Ah, sí es de los que ya rompí con la otra pelotuda. Bueno, ¿qué hacíamos acá? Acá una. Podemos otra por esa puerta. Acá estamos a la vuelta. Donde escapamos la otra vez con la minita. No, o sea que tenemos que seguir... Y secuestraron a la pendeja. Pero ahora volvió a aparecer. La pendeja. La pendeja. Entonces, Natalia. Entonces, ¿qué habrá pasado? Pero yo no soy falsa. Joder. Eres falsa. Oh, madre mía. Oiga. Me atusta. Se acaba de... ...del aire de nuevo. Bueno, voy. Tenemos daño, level 2. No tengo bala de pistola. Estamos jugando en Gallego. Un saludo para Calatras. Un saludo para Calatras, loco. Sí, señor. Se lo puse a la pistola. Te explico por qué. Porque ahora seguramente vamos a conseguir bala de pistola. Sí, seguramente. Aquí veía Moira. Aquí veía Moira. Exactamente. Antes de que se Moira. Vamos por aquí. Antes de que se Moira. ¿Qué? ¿Está bien? Moira se Moirió. Sí, señor. Sí, señor. Mmm. Un poquito. Que veo muchos... Vaporcitos. Sí. ¿Y por acá? Acá hay una pared que se puede romper. Necesitamos un taladro industrial. Químico, loloso. Mmm. Está listo. Tendremos que buscar otra ruta. Bueno. Entonces tengo que ir por allá. Sí, señor. Un taladro industrial es como un talado, pero más robótico. ¿Vamos por acá? Sí. Bueno. Chequea. No veo nada, pero... Estoy viendo solamente... Acá hay una nota. Que dice, escrito en ruso. Apuntes del ciudadano. Las cosas han cambiado mucho desde que Elia vino. Es una isla totalmente diferente. Hay nueva maquinaria en las minas y trabajo. No solo mano de obra, sino también investigadores. Hay tantas oportunidades de trabajo. No sé cómo expresarle mi más sincera gratitud. ¿Qué te creo yo lo mismo? A pesar de Elio, hay quienes dudan de ella. Desagradecido. Si no os gusta, ¡Nadie os obliga a quedarse aquí! ¡No hay! Ah, porque es alemán. No importa. Muy bien. Ahí podés pasar vos. Y me vas a abrir la puerta del otro lado. Ah, ¿por qué voy a salir? ¿Quién anda ahí? Silencio. Oye. Ahí estamos en la palanca. Munición de búsculo asalto. Sí, yo lío la... Y de pistola no. Me habrías mejorado la pistola. Sí, sí, mejoré la pistola del pedo. Reporta, reporta. 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 Magnum, ¿tengo balas? No. Bueno. Tengo... Solamente balas de rifle asalto. Bueno, estoy viendo un bicho. ¿Dónde? Pero... Yo lo estoy escuchando. Ahí. Mario. Creo que hay algo. Vamos por acá. Bueno. ¿Qué es ese bicho? Alcohol. Sí señor, en este momento vendría muy bien. Chequeá. Está volando, es uno de los que vuelan eso. Sí. Y lo peor de todo es que me parece que es uno de los que son... Invisibles. Invisibles. Sí. Vení por acá. Vení por acá. Seguímame. Acá hay cajas y solamente hay balas de pistola. Un poco hizo como se la vea. Dios, muvisión de pistola. Ve, yo te dije balas de pistola. Chequeé acá. ¿Cuando sea coso? Cuando sea grande, sí. Mmm... Otra nota. Nota del ciudadano escrito ruso. Puso cuatro hojas. Bueno, vamos a tener que leerlo que se lo va a tener que bancar. Como debe ser. Como un ruso se va en el frío y si ve la fría, si ve la ría. Como corresponde. Tu padre no ha venido a casa desde la visita del monumento. He intentado esperar, pero no aguantaba más. He salido a buscarte. Estaba muy nerviosa, pero allí el mundo era muy agradable. Me dijeron que algunos vecinos se estaban poniendo enfermos. Así que me vacunaron con una gran pija en el culo. Y me dieron una bolsera que según ellos me protegería. Este sitio es tan grande y fascinante. Nunca he visto nada igual. Raro. Para Elia, lo mejor es normal. Salvo nuestra isla. Empiezo a pensar que capaz cualquier cosa. Leo cualquier mierda, pero no importa. Incluso me he arrepentido de haber cuidado de ella. Escribe muy mal el ruso este. Aunque esté bien escrito ahí, pero está mal escrito. Yo le pongo como la interpretación del ruso. Supongo que no es nada por eso. Pero estoy un poco marriada. Pero no de ciudadano o ciudadano. Ya me perdí. Pero estoy un poco marriada. Igual solo es estrés. Ah, he encontrado a tu padre. Luke. Bueno, parte de él. Siempre supe que tenía buena cabeza sobre los hombros. Pues ahora es todo lo que queda de él. No puedo llevármelo de nuevo en este estado. Esta pulsera ha estado emitiendo ruidos extraños. Un poco molesto. Pero no te preocupes. Voy a ir a buscar el resto del cuerpo de tu padre. Y volveremos a casa. Está medio loco, ¿no? Debes tener hambre. No entendí una chota lo que quiso hacer. ¿No entendiste? Acá. Encontró la cabeza. Pero está re loco que empezó a decir incoherencias absolutas. Un topacio. Ahí hay que ir un topacio. Un topacio. Un topacio. Topacio Gómez. Bueno. Muy bien. Bueno, por ahí está el bicho que volaba. En esta... En esta puerta. Acá. Atrás no hay nada, ¿no? No. Vamos primero al camino abierto o al camino cerrado? Donde esté día. Está cerrado el otro lado. Vos. Aquí hay otra caja. Pará que busco la caja. No. Más alcohol. Sí, señor. Ah. No hay nadie tiene que abrirme la puerta del otro lado. Pará. Antes de mandarte, dejame que yo doy la vuelta rápido y te espero ya en el otro lado de la porreta. ¿Entendés? Vale. Listo. Acá, cuando el bicho está cerca, timbla todo. Se está acercando. Ahí, dispara. Ahí, justo ahí. No. Vos tenés que ponerte en mi línea. Si no, no. Vení en mi línea. Ahí está. Ahí le pegaste un tiro. Ahí está. Porque como yo no te puedo pegar tiros a vos, vos ponerte en la línea de mi... Ahí tenés una cosa roja. Claro, me pongo en línea tuya. Exactamente. Entonces me han... Me sobrepasan todas las cosas. Exactamente. Vos sos como un fantasmita. Claro. Muy bien. Pólvora ahumada. Vamos a combinar. Combiná una y después cuídate una botella para pólvora ahumada, que no sé qué es. No tenés botella vos, no? La agarro yo si querés. Sí, agarra vos. Es para hacer humo. Muy bien. Y acá hay munición de pistola, pero yo ahora te voy a pasar cosas porque no... No, no entiendo. Bueno. Pasame el paso si quieres. Sí. Ahí te voy a pasar cosas. Te voy a pasar un poquito de alcohol, nena. Necesitas ser mujercita, dale? Dale. Y le voy a pasar el químico oloroso y la pólvora. Total no tengo botella para armar nada y yo necesito las balas. Carguemos el arma. No hay más cajas para romper, no? No que yo sepa. Acá no hay nada? No. Listo. Bueno, voy a seguir caminando por los valles. No, perdiste y me abrí. No es por acá. Eh? Esta es la puerta que yo te abrí. Si. Y donde vamos a ir? Por acá? Ya vengo. Por acá? No sé. Por abajo? Ah, para abajo veo que sí. O por arriba. Lo perdí. Para abajo. Vení, vení, vamos por abajo. Bueno. No venimos por acá? Si, no? Están todas las puertas abiertas. Si. Si, ahí está el taladro. Si, por arriba hay que ir. Bueno. Bueno. Cosa que pasa a veces gente cuando uno se distrae mucho. Fue la carta del ruso que veo varios. Por acá arriba y acá arriba hay monstruos. Así que. No, no. Ahí está. Oh, no me me mató. No me mató. Escúrame. Ahí está? Barri va del camino. Me agarro? Me mató? No, te mató. Uhhh! 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 ¿que puede ser? si señor, posición de pistola y bueno, volvimos de nuevo ya agarramos los cosos, matamos los monstruos y toda la cosa rompemos el coso y ya parezco a Chilazorrillo vamos hay que ir para arriba ahora bueno, este es el acá hay que ponerse apuntar el monstruo que viene el monstruo querés que yo me ponga así, mira ahora para arriba dispara no me diga ahí viene ahí está, ahí está si gasté todas las balas pero bueno por lo menos lo mataste despacito la próxima le tiran una granada y se dan toda la mierda fijate ahí arriba hay una caja ahí no veo nada por favor hay una... hay un... monstruo lo siento lo siento que feo es esto ahí está el helicóptero cerrado por otro lado si no, no hay muchas opciones por acá no hay nada es el helicóptero o es el negro para mi seguramente el borracho que se cayó ahí es el helicóptero es el helicóptero es el helicóptero agarralo vos por las dos mantendrilo encima barry espera vaya menuda forma de aparcar mini hace un kilo occasionally se agrede la la todo los monstruo por todos lados boludo la concha de dos flotas matos No, no bajemos todavía, por acá, esa puerta está cerrada, no? Si, allá hay una caja y aquí hay otra caja, chequea que no haya muerto. ¡Natalia, atrás! ¡Ahí está! ¡Aaah! Cuidado, seguí, seguí. ¡Uy, como desfigue! ¡Túrate! ¡Aaah! ¡Viene el monstruo! ¡Oh! ¡Ole! ¡Uy, me hizo mierda! ¡No! ¡Te estaba esperando! ¡Cuidado, viene! ¡Cuidado, viene! ¡Mira! ¡Salí! ¡Aaah! ¡Me cerré! ¡Aaah! 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 ¡Salí, salí, salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A ver si puedo agarrar! ¡Esto! ¡Ahí está! ¡Estoy de acá! ¡Apuntalo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le pegué mi brazo y me falta el otro! ¡El otro brazo me falta! ¡No! ¡Tiene el monstruo! ¡Ahí está! ¡No tengo balas! ¡No tienes balas de nada! ¡Sí, pistola! ¡Hanime! ¡Ole! ¡Ahí! ¡Sí, pero hay que carro! ¡Hanime! 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 ¡Suscríbete! El taladro industrial Con eso ahora podemos romper la cosa más Bueno, esto nos abre un abanico de posibilidades Y vea, era el negro, viste, yo te dije Era un taladro el negro Era un taladro El chiste más El chiste más pelotudo del universo y Battle Warrior que gasta todas las balas como un idiota Con el taladro universal ¿Ahora puedo abrir esta puerta? Muy bien, no nos olvidamos nada, ¿no? No. Y si nos olvidamos algo... Se chupan todos una buena pieza Y ahora hay que ir abajo Chequeame que no haya monstruos Si señor Como zafamos Dios, me puso nerviosito El taladro industrial Si, 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 está re cebado Y bueno, no todos los días romper un helicottero, viste Era por acá, ¿no? Si, si, ahí está Ahí está, ahí está Y se rompe, entonces no lo podes usar nunca más O, es que, ahí está No, no lo podes usar No, yo quiero saltar el otro Muy bien, acá hay una puerta La abrimos y qué pasará Hay un bicho ahí ¿Tiene algo o no? No, no estoy viendo ningún aura Fíjate que no hay ningún aura Y un desbueno ahí, tampoco El aura y el después ¿Para qué voy a empezar a amar cocteles y todas esas mierdas? Pásame, te lo robo yo El alcohol Listo Una nueva cosa, gente Combinemos Listo, si tenemos los cocteles Molotov Equipemos el coctel Molotov Porque la bomba de humo realmente la tiré al pedo Porque no sirve para nada Muy bien Munición de Magnus Upa Estén atentos ahora, ¿viste? Muy bien, así me gusta Señor Yagabi Está cumpliendo su tarea como support En un Resident Evil Como no se me muera No, sí, me estoy muriendo Muy bien Acá va a pasar algo Creo que lo sepa Ahí tenés que entrar por eso Moira y yo nos separamos aquí El hombre bueno me llevó con él ¿El hombre bueno? Se puede entrar por ahí El de TerraSafe que me rescató Me preguntó si Moira llegó a la torre Seguro que sí Vamos Sabés que está terminando el capítulo, ¿no? Sí Sabés, ¿no? Que la chancha fue el chabón ese Vamos a ver si hay algo Tiene como un campo de fuerza ¿Tiene como un campo de fuerza o es la iluminación chota? No, la iluminación No, no hay mucha cosa por acá No hay nada No hay que ir para allá Sí, no nos queda otra más que ¿Qué? Me suena que eso va a ser tipo la Sí La comisaría de... Chan, chan, chan Sí, es la comisaría de cosas, pero en porción te va a pasar Sigue, 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 sigue Hay un póster de Cristina Cuidado, agachate Chequeame los fantasmas Hay auras Hay un aura celeste Un abrazo, ¿qué cosa? Un ladrillo Este sitio ha cambiado Pará Sí Bastante asqueroso, ¿eh? ¿Cómo has cambiado sitio? Ya lo sos lo que era Pareces un panelista de Resident Evil No No Allá hay algo Toda la derecha, ¿verdad? Bueno, está bueno, es como una torre con ladrillo a la vista Claro Una nota Ay, 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 ay Notas del experimento médico Las pruebas... O sea, 24 de enero del 2010 Las pruebas del virus T-Fomos casi han finalizado Hemos conseguido reducir el factor letal del T-Virus Haciendo que la condición que activa el virus en el sujeto Sea fuerte trauma emocional También hemos disminuido la tasa de resistencia viral A menos del 2% Todo va a segundo previsto Sin embargo Se nos acaba el tiempo Estamos cerca de la perfección Pero no tenemos margen de error Charán ¿Qué pasará? Joder Mmm Allá hay un cofre Antes de subir para arriba os íbamos a buscar el cofre, ¿no? Y hay un cofre Y una caja Munición de pistola Bueno, eso es lindo Eso es bueno Abri la caja, yo te cubro Y saca una mantita y se la pone Awww Entendés, güey, güey, yo te cubro yo Voy a tomar un poquitito de bebida Yo también Servirme Vamos a hacer esta que está toda sin cara La vamos a pasar acá Ahí está Ahí está Una esmeralda ¿Pero qué la agarro yo? Dale Si, si, esa pelotudeza agarrala es lo mismo que la agarre uno al otro Bueno Voy a llevar una cosa por acá Eh, por la duda, viste A ver si tenemos que hacer un techito Arrrr Si tienes ladrillo acá me hago alta pared, güey ¿Cómo? Y no queda otra Hay que subir Bueno, derecho o izquierda? Vamos para acá Se viene un aura Y si es rojo, vos sabés qué significa, ¿no? Pero no sé si es un aura A ver, para Munición de francotirador Si eso es un aura Ah, esa se ve que es esa ¿Qué es eso? ¿Sabe la recesa? ¿Qué? Está bien Fijate, eh ¿Qué? No me deja pasar Bueno Supuestamente es esto ¿Te acuerdas que había como una especie de... Oh Bueno No funcionó Pero te acuerdas que había como una especie de bolitas Que explotaban Que eran invisibles también ¿Vos sabés qué es eso? Sí Esperá que acá hay otra nota Y un bebé Joder ¿Vas a hablarlo? Sí, sí, obvio Palabras de despedida de mi padre Pobre viejo decrépito Quería crear un nuevo Querías crear un nuevo mundo Y gobernarlo como el Dios Pero a pesar de tu ambición No fuiste capaz de vencer a los amigos Más formidable es del hombre La edad Y la enfermedad Lo tenías todo Pero tu cuerpo tembloroso te traicionó Entonces tu propio hijo apagó las últimas llamas de vida Que te quedaban dejando que te convirtiera de solo en la otra máquina De la historia Los anales de la historia Fallaste, hijo de crepito Pero no temas Tu sueño vive Usaré la riqueza del conocimiento Y el poder de los sujetos de prueba que me has dado Para triunfar donde tú Has fracasado Crearé un nuevo mundo Y lo gobernaré como una diosa Tu legado se habrá Perdido en el tiempo Pero el mío Acaba de empezar Que tu alma Si es que una vez tuviste una Se pudra en su tormento Por toda la eternidad Y que el infierno se inunde con el sonido de tus dientes Rechinando Pobre César, no quiero no invitar A rechinar los dientes Bueno, vamos a seguir Te diste cuenta que hablaste como un chabón y era una diosa, ¿no? Si, si, si No, no, pero cuando le pichó la voz Viste que era como Como diosa Exacto Mirá, hay un puñeco ahí Con otro puñeco Oh, alto, muñeco Si, si Estás como media traumada Es un mercado Si, si, mirá Es uno de colección Bueno, dale, vamos No te mandes solo Cuidado, muñeco O sola ¿Qué te digo? ¿Solo o sola? Decime como quieras Bueno, no lo decís Bueno, no lo decís Ahí hay algo ahí abajo Mirá, lo vi yo de refilar Lo refilar acá abajo Ahí Por ahí Yo lo vi Que brillaba No, lo hacés te mando Bueno Lo hacés te mando ¿Por qué te manda? Flashe Uh, ¿por qué es tanto Me voy colgando? Porque esto es como un lugar De rituales Obvio Que bueno Por si lo das No suelto yo Porque aparte empieza a vibrar Viste, tiembla todo Se arma todo un quilombo Terrible Pero único, espero que haya Una gran chancha al final Porque Y que no lo matemos Con una bazooka Por favor Siempre lo mismo Las abiciles son bazookas Termina igual Todos los reciben ¿Qué es eso? No, no, no Sí, es un pozo de ritual Está re loca La mina ¿Huesker? Me da asco No quiero verla ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? ¿Mamá? Ella es Wesker ¿Eh? Alex Wesker Ah, la hermana ¿Dos Wesker? No me jodas No me jodas Joder Opa, opa, opa Esto es ver Pues tal vez en la foto No me jodas Ya lo digo Barry Burton No me jodas ¿Por qué te lo dejan así? ¿Por qué son tan forros? Son más forros que nosotros cuando terminamos los capítulos antes No puede ser O sea, vos imaginate que Si no hubiéramos comprado Si, menos que compré todos los capítulos A ver, ¿qué pasó? Me espalearon, siguen vivo Esto es de Moira ¿Que no se moirió? No, ni rastro de ella Por supuesto La fábrica tiene que ser Terminorífica Es la responsable del experimento de hace 6 meses Son nuestros nombres ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde se han oído? ¡Dios! Recibame y Reversion 2 Fin del capítulo número 6 Mierda Próximo episodio El juicio Chan, chan, chan Bueno, gente Vamos a ver cómo nos fue en Contemplation Vamos a ver la cosa De esta parte del Contemplation De la primera parte De la segunda parte de Contemplation A ver ¿Cómo nos ha ido? Ve, tuvemos Trofeo de Contemplation Una vez Salimos mejor antes Sí, señor Bueno Debloqueado modo imposible Esto no me interesa Muy bien Tenimos muchos puntos Mucha mierda Tirador de primera Me tiró, ¿eh? Bueno, no sé Puntería, 64 Fui mejor antes Muerte es buena Pasa que No, yo les explico Yo les explico Los monstruos invisibles Es un bardo Así que ahí perdí Muchísimas punterías Pero si no Hubiese ido mucho más mejor Como corresponde Sí, los monstruos invisibles Era un quilombo Sí, sí, sí Así que nada, gente Recuerden suscribirse Darle al compartir Y nos vemos en el próximo capítulo De Resident Evil Reversion 2 Capítulo número 7 La primer parte De El juicio El juicio El juicio ¿Qué pasará? Bueno Los vemos juntos En el próximo capítulo Chau, gente Chau Los vemos Los monstruos Chau Chau Chau